Bueno, paso ahora a comentar un poco la parte práctica, cómo se trató de explotar la página web, al menos una de las opciones de explotación de la página web, que fue a través de las propuestas de trabajo. Voy a ver un poco los objetivos que se pretendían con ella, la estructura, cómo se llevó a cabo y algunos ejemplos concretos en la materia de Historia de España. Bueno, en primer lugar, los objetivos que se pretendían, entre ellos, uno de los más importantes, era, por supuesto, que el alumno conociera mejor, se acercara de una forma mucho más directa, más intuitiva y más práctica a la propia materia de Historia y a toda en general de las Ciencias Sociales, utilizando elementos como, por ejemplo, la discriminación y tratamiento de la información, la comprensión y, sobre todo, la exposición de la información, desarrollar el espíritu crítico y, finalmente, valorar la materia. Sobre todo, los dos primeros aspectos eran fundamentales para que el alumno fuera un poco más autónomo a la hora de trabajar la materia. En segundo lugar, el desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas, fundamental, tratar de utilizar esas nuevas tecnologías al servicio del tratamiento y de la exposición de la información. Para eso se plantea una serie de nuevas herramientas, como, lógicamente, los buscadores, Google, páginas de referencia y, luego, una serie de aplicaciones informáticas de carácter gratuito, o algunas de ellas que están en la red, como Waze y Zoom e e-books, que permitían exponer los trabajos realizados. Finalmente, otro elemento fundamental que se planteaba como objetivo era que el alumno no fuera un elemento pasivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que participara, que construyera conocimientos y que los explicara al resto de los alumnos. Por eso se fomentaban las exposiciones orales, muchas de las propuestas de trabajo tienen un apartado de exposición oral, o bien exponer los trabajos en el blog de la asignatura. Todo ello tenía como objetivo motivar al alumno y que éste se acercara, de alguna forma, con más interés a la asignatura, tanto por el uso de Internet, las aplicaciones informáticas, como el uso de muchos materiales, no simplemente los textos o fotocopias tradicionales, y con el planteamiento de algunas propuestas que permitieran el acercamiento a la realidad del alumno. Se planteaban finalmente igual tareas en grupo para que también se pudiera trabajar en ese aspecto la colaboración entre distintos alumnos. En segundo lugar, el carácter que tenían estas propuestas de trabajo trataba de ser lo más amplio posible, que fueran variadas, es decir, que hubiera una multitud de propuestas diferentes, que trabajaran distintos aspectos de carácter metodológico y tecnológico, que fueran flexibles y cambiantes, es decir, tratar de que estas propuestas no quedaran en una serie de propuestas cerradas, fijas, y que se repitieran año a año, sino que fueran alterándose, motivadoras y originales, y tratar de que plantearan aspectos diferentes, no de una forma tradicional, sino de una forma innovadora, que fueran participativas, exigiendo la exposición, o bien la exposición oral, o bien la exposición en el blog, y finalmente colaborativas, ya comentado, a trabajar con otros alumnos. En lo que se refiere a la estructura, se decidió que el modelo a seguir fuera el modelo WebQuest, que es un modelo tradicional, que permite organizar los distintos ítems del proceso de trabajo de una forma bastante clara. Una pequeña introducción motivadora, lo que va a ser la tarea, en qué consiste, el proceso, que explica un poco cómo hacer aquello y con qué hacerlo, los recursos, donde aparecían todo tipo de recursos, desde las aplicaciones online que he comentado antes, informáticas, a multitud de páginas web. Y finalmente, la evaluación, que tenía como objeto, bueno, plantear al alumno qué criterios de evaluación se iban a seguir para valorar su trabajo. En lo que se refiere a la temporalización, pues el número tenía que ser muy limitado, y en general, en todos los cursos, las propuestas de trabajo no van más allá de dos o tres de forma obligatoria. El alumno tiene libertad para hacer luego alguna más que quiera de forma voluntaria. Las razones están en una serie de condicionantes, como es la marcha de la programación. No se puede hurtar a los alumnos por el desarrollo de estas propuestas de trabajo de parte del desarrollo de la programación, que pueden necesitar para cursos subsiguientes. Estas propuestas requieren un mayor volumen de trabajo para el alumno, algo que hay que tener en cuenta. La exposición oral de la misma también significa que van a llevar mucho más tiempo, y finalmente el alumno, aparte de eso, tiene otra serie de actividades, ejercicios, visionado de documentales y demás, que ralentizan la marcha de la programación. Ya desde un punto de vista concreto, aplicando estas propuestas de trabajo a Historia de España, voy a plantear algunas de estas propuestas, y las limitaciones y ventajas con las que se contaban antes de empezar las mismas. En primer lugar, a lo que se refiere a desventajas, encontrábamos con un alto número de alumnos, lo que hacía muy difícil el tema de las exposiciones orales, que de hecho acabaron prácticamente abandonándose, solo hay una propuesta que lo plantea. La materia exigía amplios contenidos de memorización comprensiva, sobre todo de cronología, que resultaban enormemente dificultosos. Ello en parte provocaba que no hubiera un gran interés por la materia entre los alumnos. Además, muchos de ellos habían venido del bloque científico-tecnológico, y no le habían impartido el curso anterior. Y luego ciertos problemas tecnológicos, como el tema de la red Wi-Fi, que no funcionaba todas las veces. Como elementos positivos, es que contábamos con una aula específica, que tenía una pantalla y un cañón conectado a un PC, aunque no era una PDI, no era interactiva. La receptividad que muchos alumnos mostraban ante la llegada de nuevas tecnologías. La madurez del grupo, una madurez que venía dada por el nivel, segundo bachillerato, y por el hecho de que muchos contenidos eran actuales, y se trataba desde la propia asignatura de hacerlos aún más actuales. Lo que se refiere ya a las propuestas, la primera propuesta, una propuesta de empatía, de tratar de que el alumno se pusiera en lugar de uno de estos personajes que se planteaban aquí, y que narrase su vida durante la primera mitad del siglo XIX. Para ello tenía que utilizar la mayor cantidad de instrumentos posibles. Los trabajos finalmente se acabaron colgados en el blog de la asignatura, donde se utilizaron diversos recursos. Este, por ejemplo, que se ve aquí, es el uso, se utilizó gracias al ISU. Hay otros que fueron realmente magníficos, que utilizaron aplicaciones más complejas, pero visualmente muy atractivas, como en este caso, Wix. Todos estos elementos se pueden consultar en cualquier momento en el blog de la asignatura. La propuesta segunda, propuesta para la segunda, el segundo trimestre, referida a la Segunda República, en donde, bueno, otro ejercicio de empatía, pero esta vez tenía un carácter de exposición oral, donde tenía que elaborar un discurso el alumno con el mínimo material de texto posible, especie de discurso no improvisado, pero sí a partir de una serie de ideas eje, que permitiera reflejar las ideas de cada uno de estos personajes que aparecían aquí. El alumno para eso se acontaría con el apoyo de una presentación, donde aparecía una serie de documentos mínimos que se exigían obligatorios. La propuesta tres refería al último trimestre, que era mucho más corto, donde se planteaban varias opciones. Una era ver, visionar un vídeo, un vídeo alojado en alguna de las redes gratuitas, como Google Video o YouTube, y es poner, hacer una especie de resumen a través de una ficha de trabajo de dicho vídeo. Esta actividad era más sencilla y, por tanto, tenía un nivel de puntuación más bajo, aunque podrían hacer todos los vídeos que quisieran. Esta es la ficha, un poco la estructura que debería tener cada uno de los vídeos, con una ficha técnica, la de sí del contexto histórico, luego de conceptos sobre el documental, de carácter genérico aplicables a todos ellos, y las conclusiones. Finalmente, la propuesta cuatro, una propuesta que trataba de acercar al alumno a la realidad local. Para ello se tomaban los últimos temas, el tema del tardofranquismo y la transición democrática, y se planteaba hacer un trabajo de encuesta, de encuesta-entrevista, donde el alumno tratara de ver cómo se reflejó ese proceso histórico, reciente, de la historia de España, en la vida cotidiana del pueblo, qué mentalidad, qué pensamientos había entre la gente de la localidad. Entonces, se estructuraba a partir de una encuesta, elaboración de gráficos, posibilidad de hacer un vídeo y demás, a los entrevistados. Estas son un poco las propuestas, estas últimas todavía no se han llevado a plástico. Finalmente, en lo que se refiere a la valoración, hay que comentar que hay muchos elementos positivos, evidentemente, el que destaco sobremanera, es que el alumno se convierte en un elemento mucho más activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que utiliza las páginas, que utiliza las nuevas tecnologías, y que todo eso, en teoría, le lleva a un mejor reforzamiento de la materia, sobre todo entre algunos alumnos. Lo que se refiere a los elementos negativos, son también muy importantes. Muchos alumnos no mostraron gran interés ante las propuestas, la pasividad fue la nota dominante, entre muchos de ellos. En muchos casos, confundieron el uso de la tecnología con un menor esfuerzo, y el uso de elementos como el copia-pega, sin llegar a hacer un trabajo personal, y una construcción personal de la información. Y muchos también presentaban problemas de expresión, de estructura a la hora de organizar el trabajo, de relación entre los documentos utilizados, el texto y demás. En lo que se refiere al futuro, pues se cree que este tipo de propuestas es bastante interesante, por eso la página y las propuestas que desarrolla, en este caso de Historia de España, pero en general también, bueno, se van a mantener y van a seguir ampliando, se van a seguir siendo cambiantes y flexibles, y más cercanamente, por ejemplo, una de las propuestas que se van a tratar de impulsar más activamente, por la utilidad que va a tener para el resto de alumnos, es el desarrollo de actividades online. En definitiva, lo que se ha planteado es implicar al alumno en la comprensión, construcción y exposición de sus conocimientos, haciéndole que tenga un carácter mucho más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.